Música Hernán Cristante fue el nuevo elegido como director técnico de los Bravos de Juárez y este jueves fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Miguel Ángel Garza, presidente del equipo. Hernán será el quinto técnico de los fronterizos tras la gestión de Gabriel Caballero, Luis Fernando Tena, Alfonso Sousa y Ricardo Ferretti. Cristante tras llegar a su paso a Querétaro y Toluca y Bravos será su tercer equipo de la Liga MX. El equipo de Atlas esperó más de 70 años para celebrar entre su primer título y el segundo. La espera para el tercero podría ser de menos de seis meses. Los zorros campeones reinantes procurarán sacarle provecho a su localía hoy cuando reciban al equipo de Pachuca en el choque de ida de la final del torneo en clausura. Apenas el 13 de diciembre pasado, Atlas consiguió su primer campeonato desde la temporada de 1950-1951 y la dirigencia apostó por la continuidad del entrenador. Jalen Brown anotó 25 puntos. Jason Tatum agregó 22 y los Celtics de Boston están cerca de confirmar su lugar en las finales de la NBA, ampliando su ventaja después del medio tiempo que superaron este miércoles 93-80 y se fueron arriba por 3-2 en la serie por el título de la conferencia este. Mientras tanto, Al Holford sumó 16 tantos y Derrick Wade añadió 14 para los Celtics. Tatum tuvo además 12 rebotes y 9 asistencias. Seth Brown y Elvis Sanders dispararon segundos vuelacercas antes que Robbie Ray. Ganaba el trofeo de Seahawks y los atléticos de Oakland se impusieron este miércoles 4-2 sobre los marineros de Seattle, estos que se hundieron al último sitio del oeste de la liga americana. Oakland ganó dos de los tres juegos de la serie y rebasó a los propios marineros en la división. Aunque han transcurrido apenas 45 juegos de la temporada, Zero ha perdido 8 de 10 y se está hundiendo en las irrelevancias. Y esto sería todo por el silbatazo del día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo hasta aquí me despido, yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.